Hola que tal gente, bienvenidos a mi canal, vamos a jugar Call of Duty, si, el Call of Duty, el 1 Es de PC, lo vamos a jugar en un ratito, vamos a ver que tal está, vamos a ver si nos gusta Y si, está bueno, lo voy a terminar, obviamente en, no sé en cuantos videos, pero voy a intentar pasármelo Espero les guste, espero me acompañen, y bueno, espero no entretenerlos, comenzamos De acuerdo, atención, Soldado Martin está en el circuito de obstáculos, y hoy se entrenará con las armas Antes de empezar el circuito de obstáculos, usa tu razón, usa tu ratón para mirar las 5 señales grandes Usa granadas para despejar las fortificaciones enemigos Y, dice, atacar, atacar, atacar Moveos juntos como un equipo Desplázate siempre, de cobertura en cobertura, no te quedes quieto Recarga siempre antes de entrar a batalla, en batalla Bien, ahora compruebe tus objetivos, comprobará que su objetivo actual está resaltado Oye, además su objetivo actual se encuentra señalado por la estrella de su brújula Según se aproxime a su objetivo actual, la estrella se moverá hacia el centro de la brújula Aproxímese a su objetivo actual Oye, cállate por favor Haz que se agachen y luego Ahora 5 a la derecha 5 pasos al frente ¿Qué más? 5 pasos hacia atrás ¿Esos son más de 5? Hola ¿Dónde? ¿No? Soy un soldadito feliz ¿Qué quieres? Ya está lo bastante cerca Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado y que en su lugar tiene otro nuevo De acuerdo, Martín, abra la puerta y corra hacia el circuito de obstáculos Vamos, vamos, vamos ¿Y con cuál corro? Ah, si me atumbo Yo que voy a saber Ah, por aquí Ah, gracioso El broma, te dicen Eh, con mi tía no te metas Ahí lo muevo, ahí lo muevo Ahí voy, ahí voy Poquito, 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 poquito ¡No, no, no, no! ¡Ay, de su madre! ¡Quieto! Ya, ya estuvo Vamos, vamos ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ja! Soy muy bueno Llegué primero que todos Meh ¿Cuál puerta? Ok, ¿cuál puerta? Esta Eh, sí, ya teme Eh, sí, claro ¿Cuál mesa? Ajá Ah, ok Con F Para hacerse con más munición Cójala de cualquier arma Abandonada que se encuentre Del mismo tipo de la que lleve El número de balas en su arma Y el de la munición que lleva Se muestran en la esquina Inferior derecha de su pantalla Tome nota de ello, soldado Hacer que sea la valla Y dispare seis tiros Contra su objetivo La precisión dependerá De lo ajustado Que esté el punto de mira Oye, cállate Déjame hablar Se me olvida lo que voy a decir A ver Pla Play Blue Toma Ah, mira Listo Esto es liberado Siguiente zona Eh Si, ¿dónde? Hola ¿Por aquí? No ¿Por aquí? Nope Es un poco confuso esto ¿No te indican? A ver Si te indican, pero Estoy un poquito distraído Eh, Springfield Te creo Pla, pla Oh, que buen disparo La mira La mira La mira Ah, mira Está 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 bastante Dame una Razón Tom Thompson Ah, ok Tiene Tiene cadencia Tiene cadencia Tiene cadencia A ver Toma No ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tiene cadencia Seguida Seguida Tiene cadencia Tiene cadencia Tiene cadencia Qué pesados, eh, conmigo. Solo quiero... ¡Cállate! Se lo voy a tirar a tu mamá. Toma. Eh, a ver. ¡Oh! ¡Oh! Buena. ¿Y qué? ¿Falta otra? Qué pesado ustedes se están poniendo No Eh, las bocecillas lo que se oye Estaba a estar más fregado de para atinarle No, muy arriba Buena Siguiente zona ¿Dónde? Por aquí, no No me queda claro Recuerde, soldado Si le hieren, coja uno de esos botiquines y úselo No se haga el héroe Le salvarán su vida ¿Y esto qué es? Nuestra última parada serán los explosivos Tienen una gran potencia de fuego Así que manejelos con cuidado Cuando explotan, no les importa quién tienen al lado Coloque los explosivos en el muro de ladrillo En la F Fíjese que aparecerá un cronómetro En él verá el tiempo que tiene para sacar su culo de ahí Salvo que quiera que se lo vuele ¡Fuego en el objetivo! ¡Boo! Buen trabajo, soldado Bien hecho Mantenga sus armas limpias y cerca de usted todo el tiempo Puede retirarse Bien, concluimos el entrenamiento de hoy Espero que ya sea el último Eh, sí, díganme por dónde salgo Ok Estamos en nuestra primera misión No me queda claro Eh, pulsa tablador para ver tus objetivos Mantén pulsa tablador Encuéntrate con el sargento Head Vaya nombre La estrella de la brújula señala tu Siguiente objetivo ¡Sargento! ¡Helpme, por favor! ¡Ah, su madre! ¡Uh! Oh no, tenemos problemas Tenemos problemas Voy herido, voy herido Mira, ¿por qué no corro? Porque voy lastimado Curamos ¿Y esto qué? ¿Se puede apagar o qué? No fue muy discreto Contra ese soldado Pero Eh Me indica para allá No sé por qué no puedo correr Creo que sí se mueve un poco rápido Ah, es que llevo la mira Pues para hacer un juego viejito Mira No se ve tan mal ¿Qué es esto? Escucho algo, eh Emplazar el dispositivo de radio Emplazar Coger la bolsa del sargento Listo Sargento Creo que su misión acabó Y Creo que no fue la mejor manera ¡Ajá, ajá! A ver Vamos con tranquilidad Entre las sombras Buenas tardes Eh ¿Alguien encargó pizza? Ah Eh, pues voy full Martillazo en el ano Toma Eh ¿Qué es esto? Emplazar ¿Qué será emplazar? ¿Romper? Creo que no Se suponía que podíamos agarrar munición, ¿no? Y armas parecidas ¿Qué hacemos aquí? Ah, mira Oh, oh Algo me dice que aquí va a haber mucho problema Mira, 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 mira Fantástico Tenemos compañía Mucha compañía Perfecto Oh, no Alarmas Wow Impresionante Ya no estamos en Kansas, Dorothy A ver A ver Te paso a la ciudad más cercana Esto ya se está poniendo serio, gente Ahora Uf Qué tiraco me dieron ahí Toma Toma Qué buena, eh Quita, quita, quita Uf Creo Tengo una arma muy mala Esta arma Esta arma, qué Es la misma Voy a entrar Quita, quita No Uf Uf Vale No se puede ser reportas Estaría muy bien, ¿no? Surprise Surprise ¿Es mío? ¿O es de ellos? No se Todo el mundo en marcha Vamos Ah, es de los míos Perdón por eso Ok Tú mandas Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Yo flanqueo por este lado Oh, cuidado Estoy atorado No, me tiene Ayuda El problema es que recargo muy lento Estoy atorado Estoy atorado Le veo Hay otro, eh Hay otro Que es el que está disparando Cuídenme Cúbranme Voy tumbado No, no, no Ayúdenme Cúbranme Yo lo cago ¿Le dieron? Sí Uf No veo dónde No veo dónde Corre Se puso intenso muy pronto, ¿no? Tengo la peor arma del juego Tengo la peor arma del juego No veo nada No veo dónde disparan Eh, les veo Les veo Vienen Va a salir Ok, ya sé por dónde Puedo entrar Eh Es que, es que Me los confundo Todo el mundo en marcha Vamos ¿Cómo se tiran las granadas? No Creo que voy a salir Creo que voy a salir Uf Buena Buena Oh Buena Buena Somos el escuadrón suicida Toma, perro Lo hicieron garras, eh Brutal Porque voy agachadito Eh, está limpio parece Plantea arriba, no lo cheque, compañeros Eh, ¿quién, quién? Dejen que salude a mi pequeña amiga a la granada Nada Cayó en la trampa con la granada Eh, le veo, le veo Toma, papu Ese es mío Uh, le veo Cura mi árbol Buena Ya le voy pidiendo el truco a esto Ya le voy agarrando gusto a la muerte Uh, hay que meternos por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Wow, qué buena metralla ¿Qué es esto? What ¿Qué es esto? Eh, eh, le pegaste a mi compi Cuenta metralla Buah, qué locos ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero salir! ¡No tengo munición! ¡Uh! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Wow! ¡Qué metralletas traen! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Está todo cerrado! ¿Qué pasó aquí? ¡Yo no fui! ¡No puedo salir por aquí! ¿En serio? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué no me entero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vuelvo de cobertura! ¿A dónde? ¿Por qué? Eh... ¡Muy bien! ¿Está este? ¿Cómo sería eso? ¡Aquí! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Je! ¡Van en cuclillas! ¡Gracias! Dejen que yo me encargue, chicos Son bastantes, ¿eh? ¡Uh! Creo que le volé las ideas ¡Quítate, quítate! ¡Quita, quita! Se lo cargaron Voy a entrar Esa es una batería anti-aérea Algo así ¿No hay munición por aquí? Ah, yo me encargo Claro ¿Y esto? Eh, voy a correr por... Pues no sé Pues por aquí ¡Oh! ¡Que, que, que me... ¡Me alcanzó! ¿Para dónde, para dónde? ¡Uf! ¡Momento! ¿Qué comienzo, eh? ¿Qué comienzo? ¡Qué bárbaros! ¡Cielos! ¡Ayuda! ¡Quítense! Se hacen bola Les veo Les veo Les veo Estoy muy expuesto aquí Estoy muy expuesto Toma 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 Este era mío Este era mío Perfecto 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 A ver, a ver No me digan qué hacer ¡Espense! ¡Te veo! Es que estos me estorban Quiero el sniper Buena ¡Qué tiraco, eh! ¡Qué tiraco le di ahí! Toma De acá Le veo Le veo ¡Sal, sal, sal, sal! Veo mi objetivo Ahí está mi objetivo Voy para allá ¡Cúbranme! 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 ¡No tengo balas! ¡Uf! Cúbranme Cúbranme Por favor Estoy muy vendido Aquí Le veo ¡Joder! No voy a poder salir ¡Uf! Tiene caída la bala Perdió mi objetivo Acá está, acá está, acá está Necesito Anmo Municione, municione Bien, bien, bien Ahora, ¿dónde voy a correr? Pues para allá ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Aguantaremos hasta que recorrer puertos Pero este no es más que un pequeño pueblo Nuestro trabajo acaba de empezar Para aquellos que sea la primera vez Bienvenidos al espectáculo Para aquellos que ya lo habían hecho antes Créanme No han visto nada todavía Llevar levantados y afeitaos Que los alemanes Fuera de las calles Morteros Bueno, gente ¡Oh! Para los que están viendo mi video Espero les haya gustado Les haya entretenido Este primer capítulo de Call of Duty Los morteros han hecho una pausa Johnson, vaya a echar un vistazo Eh Los morteros echaron una pausa Y también nosotros Vamos a seguir en el siguiente capítulo Espero les haya gustado ¡Uf! Bastante intensito ¡Maldición! ¡Nos vemos, gente! ¡Cuídense! Haré lo que pueda mientras ¡Adiós!